Música Ituriel Pérez 22 de junio de 2018, 10 y 44 con la participación de más de 600 ciclistas de todo el país este viernes por la mañana se puso en marcha la más reciente edición de la clásica rodada autogestiva real. De 14-2018, evento de convocatoria nacional y se realiza cada año el fin de semana más cercano al solsticio de verano, que este año es los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de junio. Música 22 de junio 9 de la mañana primera etapa, salida plaza de los fundadores SLP, Venado, distancia 112 kilómetros. Primer descanso en el ojo de agua de venado. El recorrido es el siguiente, plaza de fundadores por Damian Carmona, Avenida de la Paz, Eje Vía y Ponciano Arriaga, Calle de los Arbolitos, Calle Miniatura, Prolong. Moctezuma, cruce de las vías para seguir por camino a Peñasco, cruce del anillo periférico para seguir por camino a Peñasco o la mantequilla, camino a Lechuguillas hasta Bocas, Bocas Villa de Arista, Parada en Entronque de Aglutinamiento, Entronque Moctezuma. Descanso en Ojo de Agua de Venado. S.A.B.A.D.O. 23 de junio 9 de la mañana segunda etapa, Moctezuma y Venado, estación 14, pasando por la Mezcalera Laguna Seca, y Parada para comer. Descanso en estación 14, distancia 135 kilómetros. El recorrido es, Moctezuma a Ojo de Agua, Venado, Parada de Aglutinamiento en Venado, Venado Charcas, Parada de Descanso, Aglutinamiento y Comida en Ex Hacienda Laguna Seca, Laguna Seca Guadalupe El Carnicero, Guadley, descanso en estación 14. Domingo 24 de junio 9 de la mañana tercera etapa, estación 14 Real de 14, distancia 12 kilómetros. Fin del recorrido. El recorrido es, estación 14, los 14, por la subida de las Willys o subida de los arrepentidos a Real de 14. Fin del recorrido.